Gracias. Buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Hoy le he dicho a mi madre que voy a sentar la cabeza y ella me ha dicho, pues en el jardín hay sitio. Sí, me caso, me caso, o sea que guay, estoy bien, no estoy agobiado, no estoy... No, estoy bien. Se me acaba lo bueno, con lo que yo he sido, que me he pegado unas noches locas, impresionantes, que yo me enrollé con el viejo de saber vivir. No, es broma, que va. Lo intenté pero me hizo la cobra, el cabrón. Le he pedido matrimonio a mi novia, me ha dicho que sí, todo bien, pero después se ha tirado un pedo. Y no lo había hecho hasta ahora, que digo, ¿qué pasa? Que ya está todo el pescado vendido y... No, claro. Que además, a mi novia muy guapa, pero el pedo olía fatal. Que yo, ¿qué clase de mascarada hemos estado viviendo hasta ahora? Si lo llego a saber, no... Quiero decir, este follo no venía en el folleto. Esto me ha hecho pensar, claro, lo del pedo me ha agobiado, claro. Ahora sé lo que es el miedo al compromiso. Hasta ahora pensaba que el miedo al compromiso es cuando te encontrabas con tu vecina. Te decía, mira mi chiquillo, ¿a qué guapo? Y a ti en esa situación... ¡Aaah! Te asustabas. Todo me agobia. Los preparativos, el piso... Bueno, viendo el piso hasta mi novia se ha dado cuenta, porque me ha dicho, mira, esta es la habitación de los niños. Y cuando me ha mirado estaba yo poniendo la cara del niño del resplandor. Mi suegro, mi suegro también. Bueno, es que mi suegro ya empezamos fatal, porque lo fui a saludar, le fui a echar la mano, él también, nos pusimos nerviosos y al final le di un pico. Bueno, pues con todo esto voy yo a mi suegro y un día se me ocurre la feliz idea de mientras él dormía una siesta, fui con una salchicha a Frankfurt, se la restreé por la cara y cuando se despertó hice como si me subía la bragueta. Y que no sé, hay algo en esta broma que no acaba de... Bueno, a mi jefe tampoco le hizo gracia. Luego está mi cuñado, el hermano de mi novia, mi cuñado. Que es pesadísimo mi cuñado, es un tío muy pesado. Que el otro día viene y dice, me he ido de vacaciones y me he encontrado un tío pesadísimo. Él, o sea, él se ha encontrado un tío muy pesado que digo, no, te has ido a Argentina. De lo único que tengo ganas de la boda es de la despedida de soltero para ver a mis amigos, a mis colegas, porque yo soy muy amigo de mis amigos. Yo tengo un amigo que me caía tan bien y había tanta energía entre nosotros que cada vez que chocábamos los cinco se producía una explosión. Y salíamos varios metros despedidos. Claro, eso hizo que a la larga perdiésemos el contacto, evidentemente. Todavía recuerdo a mi primer amigo en el primer día de clase que el profesor dijo, ¿quién es el que ha puesto esto de lugar de nacimiento, Gregorio Marañón? Alguien levantó la mano, yo lo miré, dije, ese es mi amigo, sin duda alguna. Todavía recuerdo, nos miramos. Yo le dije, yo en Puerta de Hierro. Y ahí empezó la diversión, porque no hay nada más divertido que la amistad entre idiotas. Estírame el dedo. El otro se tiró un pedo, en fin. Es verdad, no hay nada más divertido que la amistad entre idiotas. Si no, fijaos en los hobbits, por ejemplo. Sam, dime Frodo. ¿Te vienes a Mordor andando? ¿A Mordor andando? ¡Joder, sí! ¿Cómo no me lo habías dicho antes? ¡Puto enano! En un grupo de amigos tan grande, siempre hay uno que te cae mal. Que tú dices, será cosa mía. Pero luego lo hablas con el resto y a todo el mundo le cae mal. Que tú dices, ¿quién llama a este tío? En los grupos de amigos siempre hay motes. Pero hay un mote que se repite en todos los grupos de amigos, que es el chino. En todos los grupos de amigos hay un chino. Que yo me pregunto, ¿en todas partes es igual? ¿En Finlandia también hay un tío que le llaman el chino? Y digo más, si hay vida en otros planetas. Quiero decir, algún día recibiremos un mensaje del espacio exterior diciendo, aquí Saturno, les habla el coronel... Me llaman el chino. En mi grupo de amigos, además, también había un tío que le gustaba mucho el transmetal y los toros. Y le decíamos Jesulinkin Park. En todo el grupo de amigos hay un tacaño, un rata, a este... Bueno, todos sabemos lo que es, lo distinguiréis porque le falta la punta del dedo pulgar. ¿De qué? De ofrecer bocadillo. Este siempre está, este siempre está en los bares preguntando por la hora feliz. La hora feliz. Y si no hay hora feliz, es capaz de no beber nada en absoluto. ¿Estás bien? ¿No quieres nada? No, no, estoy de puta madre. Se te está secando un poco la boca. No, que estoy bien. No, no, no. Agua del grifo, un poco. Cuando estáis borrasos siempre hay uno que te dice, cuando yo me muera no quiero que lloréis. Quiero... No lloréis. Quiero que os pilléis la botella de chivas más cara que hay y lo celebréis por todo lo alto. Que ahí es cuando viene el rata y dice, hombre, yo ese día no voy a estar para la celebración. Vale, vale. También en mi grupo había un amigo que fumaba muchos porros. Eso también, siempre hay un fumado en el grupo. Que bueno, fumaba muchos porros, pero vamos, al menos estaba bien. A lo mejor, bueno, es verdad que decías Enrique y hacía... Emitía, emitía un sonido agudo que no era perceptible para el sonido, para el oído humano. Pero que los perros estaban ahí. Con este amigo mío, con el que tanto fumaba, me bebí mi primer cubata. Una pena, porque los cubatas han truncado mi carrera en el deporte, porque yo corría que me las pelaba. Y viceversa. Ahora sí, siempre se echa de menos a tus amigos, porque lo recuerdas a todos juntos, que además cuando están juntos hacen un sonido muy característico, que es... Que además es un sonido como que te atrae, es como el canto de la sirena, ¿no? Entonces estás con tu novia y, bueno, el sofá con cheslón o sin cheslón. Entonces empiezas a escuchar en tu cabeza. Empiezas a recordar, ¿no? Tienes un flashback y pones la cara de flashback, que es así. ¿Recuerdas la última joven que te pegaste con tus amigos en la que uno de ellos acabó riendo y vomitando a la vez? Entonces, ¿recuerdas esos buenos momentos? Quieres volver allí, entonces, con cheslón, con cheslón, corto, tía, carpe diem. Te vas con tus amigos, entonces descubres que se han casado todos ya. Hay cosas de con cheslón, cariño, con cheslón. Eso sí, casándome, espero que por lo menos mi padre deje de controlarme. O a lo mejor no, y se viene a la noche de bodas. Ya me lo estoy imaginando a mi padre, mirándome, y diciendo, hombre, así no, así no, hombre, así no. ¿Quién te enseñó a culear así, hombre? Anda, trae, déjame a mí, déjame a mí. Gracias, amigos.